Bienvenidos a Infodefensa Televisión. Les dejo un resumen de la actualidad del sector defensa y seguridad de esta semana. El presidente del gobierno muestra su confianza en la estrategia de crecimiento de Indra. El ejército tendrá solo 5 millones para nuevas inversiones en 2022. Fallecen dos militares del ejército en cursos de buceo en Huesca y Cartagena. La F-110 tendrá una tecnología en el sistema de combate aprovechable en las F-100. Airbus investiga en Sevilla nuevas tecnologías para una aviación más sostenible. El ejército adjudica a Langa la modernización de los toadezapadores. Defensa invertirá 7 millones en un receptor marítimo de la constelación Galileo. Infodefensa prepara un despliegue informativo sin precedentes para FEINDEP 2021. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, visita la sede de Indra en Madrid. El dirigente aprovechó la visita para mostrar su apoyo a la estrategia de crecimiento de la compañía. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, visitan la sede central de la empresa Indra en Madrid, curiosamente ubicada en la avenida Bruselas, en el municipio de Alcobendas. Allí fueron recibidos por el presidente de la compañía, el inglés Mark Mutra, y sus consejeros delegados, Ignacio Matás y Cristina Ruiz. Pudieron conocer de primera mano algunos de los sistemas tecnológicos de Indra más vanguardistas y aprovecharon la visita para mostrar su apoyo y confianza ante la estrategia de crecimiento de la empresa. La compañía fue galardonada en el año 2020 con el Premio Nacional de Innovación, y es la única empresa española que se encuentra en el top 100 de compañías de defensa a nivel internacional. Además, lidera numerosos proyectos de I+, D+, I, tanto nacionales como europeos. En cuanto a los sectores de los que Indra es tractora, cabe destacar la transformación digital, a través de su filial Minsight, que también trabaja en Amberes, entre otras ciudades europeas. Esta compañía está vinculada al Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020, financiado por la Unión Europea. El Ministerio de Defensa tiene presupuesto para programas de modernización. De ese dinero, el Ejército de Tierra solamente dispondrá de 5 millones para 2022. Ya se conoce el desglose del borrador del presupuesto asignado al Programa 112A, Modernización de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. El próximo año, el Ejército de Tierra contará solo con 5 millones de euros para nuevas inversiones. Este dinero irá destinado a proyectos ya iniciados de adquisición de sanidad de campaña, material de paracaídas, obras de infraestructuras y material electrónico. Le sigue el Ejército del Aire con 12 millones. Invertirá el dinero en la reposición de vehículos y armamento, así como en trabajos en bases aéreas relacionados con la llegada del helicóptero NH90 y el dron Predator. La Armada recibirá 39,2 millones. El dinero irá destinado a la adquisición de misiles ESSM, actualización de los aviones Harrier, reposición de vehículos, munición y equipos de comunicaciones, material de seguridad interior, medios de vigilancia y obras de infraestructuras. De los fondos restantes, recibirá 270 millones el órgano central, que incluye a la Secretaría de Estado y al Estado Mayor de la Defensa. Y 71,4 millones irán para el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. El Ejército de Tierra se viste de luto. Dos jóvenes militares perdieron la vida realizando unos cursos de buceo en Huesca y en Cartagena. Dos militares españoles fallecen realizando prácticas durante unos cursos de buceo, según informa el Ejército de Tierra. Por un lado, el sargento Mario Quirós Ruiz participaba en el curso de buceador de asalto en el pantano El Grado, Huesca. Allí desapareció hasta que los buceadores de la Guardia Civil encontraron su cuerpo sin vida cuatro días después. El sargento formaba parte del Regimiento de Ingenieros VIII de la Comandancia General de Melilla. Tenía 22 años. Por otro lado, el cabo Andrés Martín Pérez falleció al realizar el curso elemental de buceo de la Escuela Militar de Buceo de la Armada en Cartagena. Era natural de Palencia y estaba destinado en el Regimiento de Ingenieros I, con sede en Castrillo del Val, Burgos. El Ejército de Tierra trasladó el pésame a los familiares y compañeros a través de sus redes sociales. La tecnología del sistema de combate de las fragatas F-110 podrá aprovecharse en las fragatas F-100. Así lo confirma el director de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada, Vicealmirante Martínez, en una entrevista concedida a Infodefensa.com. Bueno, el otro programa, digamos, importante a futuro son las F-110 que están, según las estimaciones, pronto afrontarán la revisión de diseño crítica. Y bueno, ahí también tendrá la Armada también bastante que decir, entiendo. Así que bueno, le quería preguntar por estos plazos que faltan para esa revisión de diseño crítica. Y bueno, Navanti haya dicho que empezará los primeros trabajos en marzo del año que viene. Sí, bueno, esto. Efectivamente, aquí el programa es el que lleva un poco todo el calendario. Sí, esto depende de GAN y demás, pero por la parte que les toca... La parte que nos toca a nosotros, lógicamente, nosotros estamos dando apoyo de ingeniería al programa desde el principio. Las inspecciones de construcciones, la jefatura de ingeniería son las responsables de ejecutar ciertas funciones relacionadas con la supervisión y con la inspección de lo que está haciendo el astillero, ¿no? El papel de la Armada es fundamental, ¿no? Fundamental porque de la Armada como ingeniería de la Armada, pero no solo como ingeniería. El apoyo logístico integrado, todo el tema operativo, en el submarino S-80, las pruebas, ¿no? La dotación prácticamente va a ser dotación de la Armada con jefatura del grupo S-80, con la jefatura de ingeniería y lógicamente con Navantia y con personal que se requiera. O sea, el papel de la Armada en todo esto, tanto a nivel de pruebas como a nivel del proceso de ingeniería previo a la construcción de las fratas F-110, es un papel fundamental, con un papel fundamental. Y también le digo que el programa F-110, que se puede pensar, pues, ¿por qué no empieza la construcción? Un programa complejo como estos, desde que se firma la orden de ejecución hasta que se entrega el barco, va por, digamos que está con una serie de fases. Entonces, estamos ahora en una fase de ingeniería muy importante. No podemos empezar a construir nada antes de que la ingeniería esté cerrada, antes de que la revisión crítica de diseño esté cerrada, y antes de que todos los criterios de salida de la ingeniería de sistemas que se aplica estén entendidos, cerrados por todos. No podemos precipitar una construcción si no tenemos una ingeniería cerrada. Entonces, el programa está siguiendo el calendario previsto. La empresa Airbus busca reducir las emisiones de CO2 y óxido de nitrógeno tanto en la aviación civil como militar. Pablo Gracia se traslada hasta la factoría de la compañía en Sevilla y nos lo cuenta con más detalle. Airbus está probando en Sevilla un demostrador de vuelo con diferentes tecnologías con el objetivo de lograr una aviación más sostenible. El demostrador presenta un nuevo diseño para reducir emisiones y propone como principal innovación la integración de un ala semimórfica que replica el comportamiento de las aves cuando adaptan sus alas para disminuir el consumo de energía. Este es el avión regional FTB-2, que es el demostrador tecnológico que tiene Airbus Defense and Space en el programa Clean Sky 2. Es un demostrador tecnológico con múltiples tecnologías que nos sirve para ver todos los conceptos tecnológicos que hemos propuesto en el programa. Entre ellos, el ala semimórfica y el sistema de control de vuelo para todos los dispositivos móviles que hemos incorporado en este avión. El demostrador forma parte del programa europeo Clean Sky 2 y se ha integrado en un avión C295. Además de contribuir a la sostenibilidad, el programa también trabaja con otras tecnologías diseñadas para mejorar la conectividad de los aviones, reducir los ciclos de fabricación y disminuir la carga de trabajo de los pilotos. Airbus planea poner en vuelo el prototipo a finales de este año y finalizar todas sus pruebas tecnológicas en el primer trimestre de 2023. Pasamos a contratación. La empresa española Langa modernizará los TOA de zapadores del ejército por 1.200.000 euros. El contrato tiene un plazo de ejecución que se extenderá hasta diciembre de 2022. Incluye la actualización de los kits de zapadores de 15 TOA M113 A2 con la instalación de un sistema de suelta rápida, entre otras mejoras, y la fabricación y suministro de implementos auxiliares para estos vehículos. La empresa Langa Industrial está especializada en el diseño y fabricación de equipos de apoyo en tierra para aeronaves civiles y militares. Además, desarrolla equipos y sistemas hidráulicos para vehículos militares. España, en el marco de la defensa de la Unión Europea, desarrollará un receptor marítimo del sistema Galileo por 7 millones de euros. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la inversión para el desarrollo de un receptor marítimo del sistema de navegación por satélite Galileo. Para ello, el Gobierno autorizó la modificación de las anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. De este modo, Defensa puede adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para este proyecto de IMASD Militar. En total, se prevé una inversión de 7 millones de euros entre los años 2021 y 2026. El Galileo es de soberanía europea. Se trata de un sistema completamente independiente del sistema global de posicionamiento norteamericano y del sistema global de navegación por satélite ruso. Entre las funcionalidades del Galileo destaca el PRS, Servicio Público Regulado, que provee servicios de posicionamiento, navegación y tiempo. En este contexto, España se comprometió a contratar el desarrollo de un receptor marítimo de Galileo PRS para apoyar al proyecto G.O.D., Galileo para la Defensa de la Unión Europea. El proyecto está cofinanciado por el Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa, EDIP. La celebración de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad está muy próxima. Desde Infodefensa realizaremos una cobertura integral del evento con vídeos, textos y fotografías. Se acerca la segunda edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad Feindef, celebrada en Madrid del 3 al 5 de noviembre de 2021. Desde Infodefensa tenemos preparada una exhaustiva cobertura del evento que permitirá a los interesados que no puedan asistir disfrutar de una experiencia de lo más inmersiva. Feindef se celebrará, al igual que la edición de 2019, en IFEM, concretamente en los pabellones 8 y 10. Una decena de redactores, reporteros y analistas estará sobre el terreno. Cada día harán llegar al espectador la actualidad de cada jornada a través de entrevistas, videoblogs, textos, fotografías, boletines y resúmenes diarios que podrán encontrarse en nuestro medio digital infodefensa.com, en nuestro canal de YouTube Infodefensa TV y en nuestras redes sociales. Además, este año Infodefensa contará con un plato de televisión de 36 metros cuadrados. Cada día acudirán al mismo empresas para charlar sobre los sistemas que presentan en la Feria y delegaciones para comentar qué productos les han resultado más interesantes. Hasta aquí la actualidad de la semana del sector defensa y seguridad. Recuerden que para una información con más detalle pueden acceder a nuestro medio digital infodefensa.com y suscribirse al canal para estar al tanto de las últimas novedades del sector.